Padre, Padre aquí estoy delante de tu presencia, tú conoces mi corazón y sabes Señor el gran compromiso que es para mí Pararme aquí Señor al frente de mis hermanos para traer tu mensaje, por eso es el gran compromiso porque es tu mensaje, es tu palabra Que va a pasar por mis labios para edificación de este pueblo, yo te ruego que seas conmigo Espíritu Santo Y me ayudes a trazar la palabra que ya está en mi corazón, te digo siempre que no somos, no soy suficiente para esto Pero tú me has capacitado poco a poco Señor y hay un depósito en mí, no que lo he alcanzado Pero hay un depósito que tú has puesto y que quiero venir en esta tarde a traer sobre ustedes esta palabra que el Señor me ha dado Ayúdame Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, dale otro aplauso al Rey Y vamos a ir buscando el Salmo 119 Y no se asusten que no lo vamos a leer entero Vamos a leer solamente un versículo En el Salmo 119 Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza Vamos a ver lo que el Señor me tiene para nosotros en este día Decía el Pastor Marco cuando estaba aquí en la entrega de la ofrenda Que siempre nosotros a final del año y a principio del nuevo año Tenemos resoluciones y planes que hacer Decimos por ejemplo quiero alcanzar tal meta durante el año que viene Quiero rebajar mucho, ese es el más común, siempre queremos rebajar de peso Todos los años nos planteamos eso y decimos que comenzamos el lunes y el lunes y el lunes y el lunes Y nunca lo hacemos Bueno pero tenemos diferentes, diferentes resoluciones que hacer Y yo veo acá que el salmista, inclusive no se sabe quien escribió este Salmo Según estuve investigando dicen que pudo ser un discípulo de Esdras Pero ciertamente no se sabe quien fue Pero este salmista tenía una resolución Porque este Salmo, el Salmo 119 no habla todo el Salmo de la palabra De guardar la palabra, de amar la palabra, de desear la palabra De andar en los caminos de la palabra, en sus mandamientos, en sus preceptos Totalmente completo nos habla de la palabra Pero aquí hay algo especial, yo pude ver acá Cuando el Señor me dio este mensaje Y es que Él dice algo muy importante Él dice susténtame Wow Y esa es la resolución de este año para nosotros Susténtanos conforme a tu palabra Y entonces yo viviré Y no quede yo avergonzado de mi esperanza El salmista en este momento le está hablando a su Dios A nuestro Dios Y le está pidiendo eso Susténtame Susténtame con tu palabra Es una petición Es un clamor del salmista Porque como Él lo dice aquí susténtame Creo que en el 119-28 también dice lo mismo Susténtame con tu palabra También dice lo mismo Pero yo veo en Él esa necesidad Esa necesidad de ser sustentado Pero dice con la palabra Porque vamos a ver más adelante Lo que significa sustentar Y como el Señor me ha guiado Para transmitir lo que Lo que yo veo que el salmista quería Porque Él estaba decidido Y Él tenía hambre de la palabra Por eso Él dice susténtame Con tu palabra entonces viviré Yo puedo ver que el salmista Reconoce que sin la palabra está muerto Y yo creo que es así Nosotros también Si no nos llenamos de la palabra de Dios Si no nos llenamos de sus mandamientos De lo que Él quiere Porque todo nos lo transmite a través de su palabra Vamos a estar como muertos Y nosotros ya fuimos rescatados De las tinieblas Ahora somos un pueblo vivo Que vive para Dios Que vive para el que nos rescató Y hay vida en nosotros Ahora si estamos llenos de la palabra No sé si a ustedes le pasará Pero yo le confieso Que cuando no puedo leer la palabra Me siento mal Me siento mal Hay algo que me falta Me siento culpable Pero no pude leer hoy Quizá por las obligaciones O me dio un dolor de cabeza Algo pasó Pero siempre, siempre Cuando no lo hago Me siento así Me siento como muerto Y yo veo que esa es la condición Que el salmista quiere expresar aquí Susténtame con tu palabra Y viviré Si estoy lleno de tu palabra Si estoy siempre con tu palabra Voy a vivir Voy a poder enfrentar Todas las cosas Que se nos van a presentar En el mañana pasado Estamos empezando este año hoy Mañana, pasado, mañana No sabemos que cambio Va a haber en nuestras vidas Pero si estamos llenos de la palabra Vamos a poder enfrentar Todo lo que venga a nosotros Aleluya O sea que hay que sustentarse Con la palabra Es alimentarse Es nutrirse Es abastecerse Es llenarse de la palabra Entonces viviremos Cuando estemos abastecidos Llenos, nutridos De su palabra Aleluya Y en este primer día del año 2023 Este debe ser nuestro clamor Nuestro deseo Nuestro anhelo Vamos a pedirle a Dios Vamos a aclamarle a nuestro Padre A una sola voz Vamos a decirle unánimemente Susténtame Con tu palabra Y viviré Aleluya Dale un aplauso Al Rey Susténtame Susténtame con tu palabra Y viviré esta palabra Hasta me soñaba con ella yo Amén Sí Porque el Señor Me recalcaba Y susténtame Susténtame Y decía Y cómo comienzo Y cómo comienzo esto Y cuando Marco Habló de resoluciones Dice Esta es la resolución nuestra De este año Esta es la resolución nuestra De este año Que Dios nos sustente Con su palabra Pero para que nos sustente Siempre nos va a sustentar Pero lo vamos a ver Más adelante Siempre nos va a sustentar Pero nosotros Tenemos que buscarle Y tenemos que buscar Su palabra Yo anoche Cuando el pastor Predicaba Yo digo Aleluya Wow Digo Esto va unido A lo que el pastor No está hablando De este nuevo año Que es el año De la culminación El año ya Donde el Señor dice Déjelo otro año más Dale otra Una nueva oportunidad Y eso lo podemos lograr Solamente a través de esto A través de ser sustentado Por su palabra Yo sé que nosotros Somos un pueblo Que ama la palabra Porque así se nos ha Se nos ha instruido Por muchos años Amar la palabra Desearla Quererla Buscarla De día y de noche Para poder acercarnos A nuestro Dios Porque a través de la palabra Es que le vamos a conocer Y es que vamos a poner Tenerse intimidad Con Él Por su palabra Por su palabra Fueron hechos Los cielos Y la tierra Él dijo Y fue hecho Mandó Y existió Todo por su palabra Todo por su palabra Aleluya Bueno entonces Juntos Digo Vamos a estudiar Ahora la poderosa Palabra de Dios Vamos a estudiar La palabra Para ver Como el Señor Quiere sustentarnos Todos sabemos Que nosotros Ahora tenemos Dos naturalezas Los que hemos nacido De nuevo Tenemos dos naturalezas La naturaleza Adánica Y la naturaleza Espiritual La naturaleza Adánica Que la heredamos De nuestros padres De Adán Nacimos Con esa naturaleza Ya vinimos De nacimiento Con la naturaleza Adánica Que es lo que llamamos El hombre Súquicos El hombre de la mente Que todo lo razona Que todo lo piensa Con la mente Pero gracias Se han dado A Dios Que nos dio Un espíritu Nuevo Y nos dio Un corazón Nuevo Y ahora Somos nacidos De Dios Y ahora Tenemos la naturaleza Divina La naturaleza Espiritual Cuantos se alegran De eso Aleluya De que tenemos La naturaleza Espiritual En nosotros Ahora Aunque le digo Una cosa La Adánica Va a estar ahí Siempre El hombre viejo Siempre Va a estar Con nosotros Pero gracias Se han dado A Dios Por Jesucristo Que tenemos La naturaleza Espiritual Y porque Tenemos La naturaleza Espiritual Es que vamos A amar La palabra Es que vamos A desear La palabra Es que vamos A querer Guardar La palabra Es que vamos A querer Desear Todo lo Que es De Dios Porque tenemos Esa naturaleza Espiritual Porque yo estoy Predicando esto Por la naturaleza Espiritual En mí Que me hizo Ver esto Lo que el salmista Quiere expresar Aquí Porque tenemos Esa naturaleza Espiritual En otro tiempo Solamente hubiera sido Logos Letras Pero ahora Como tenemos La naturaleza Espiritual Podemos ver Más allá De las letras Y gracias Porque tenemos Esa naturaleza Naturaleza Adánica Súquicos De la mente Hombre viejo Que no se va De nosotros Que siempre va A estar con nosotros Pero la naturaleza Espiritual Nueva naturaleza Que es el hombre Neumaticos Neumaticos Los nacidos De nuevos Que vivimos En el Espíritu Eso es muy importante Saberlo también Es la nueva naturaleza Pero somos Los que vivimos En el Espíritu Hemos nacido Del Espíritu Pero ahora Necesitamos Vivir En el Espíritu Y por el Espíritu Hacer todas Las cosas Guiados Por el Espíritu También Está La naturaleza Carnal Que no la queremos Con nosotros Pero está Es el hombre Nacido De nuevo También Pero que En vez de vivir En el Espíritu Ahora vive En la carne Y Da pena decirlo Pero hay muchos Ungidos Carnales Hay muchos Ungidos Carnales Que predican Que tienen Dones Y hacen Tantas cosas Pero lo hacen En la carne No dirigidos Por el Espíritu Y Dios No se agrada Solamente con los dones Dios se agrada Con fruto Y el hombre Del Espíritu Va a dar fruto El hombre Del Espíritu Va a desear La palabra El hombre Del Espíritu Está Anhelando Siempre La palabra De nuestro Dios Hombres Carnales Sárquicos Que es la palabra Para carnal Sárquicos El hombre Carnal Son los Nacidos De nuevo Pero que Viven En la carne Y no En el Espíritu Son los Que todavía Les apetecen Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida Que no provienen Del Padre Sino del mundo Es cuando Estamos en la iglesia Con un pie En la iglesia Y un pie En el mundo Y hay una mezcolanza Y no le permitimos A Dios Que pueda hacer La obra En nosotros Por eso El pastor Nos estaba hablando Anoche Del 2023 Lo que significa Es el tiempo De culminación Del 2000 Desde el 2000 Hasta el 2023 Durante toda Esa década El Señor Ha estado hablándonos Exhortándonos Cada día Y en este año Él dice Que va a ser El tiempo De la culminación Donde Él Nos está dando Una oportunidad Más Y por eso El Señor Escogió esta palabra Para hoy No fue porque A mí se me antojó Sino porque Él quiere Que nos sustentemos De su palabra Para lo que viene Para el reto Que viene Porque si vamos A ser diligentes Que tenemos Que ser diligentes Tenemos que llenarnos De la palabra Porque si no es Por la palabra No podemos seguir No podemos seguir Todos los días Tenemos retos Situaciones Pero la palabra Nos sustenta La palabra Nos levanta La palabra Nos sostiene Es todo por la palabra Ya tú y yo No vivimos Por comida natural Sino por cada palabra Que sale de la boca De Dios Aleluya Y por eso es Que tenemos Que tenemos que ser Sustentado Con su palabra La naturaleza Adánica Tiene que comer ¿Verdad? Come Lo que comemos A diario Esa es la naturaleza Adánica Que es este cuerpo Este cuerpo Hay que alimentarlo Que también Debiéramos alimentarlo Bien Para que después No nos pase Factura Pero Algunos Hacemos nuestros Desarreglos Y comemos Lo que nos apetece Lo que le apetece Al cuerpo A lo adánico A lo que le apetece A esa naturaleza ¿Verdad? Pero La naturaleza Espiritual Que es el hombre Nacido del Espíritu Su alimento ¿Qué es? La palabra El alimento Del hombre espiritual Es la palabra Y Esto lo estoy repitiendo Porque lo hemos oído De nuestro pastor Tantas veces Dice que la repetición Es la madre De la enseñanza Y por eso Lo estoy repitiendo Nuestro alimento De nosotros Del hombre espiritual Del nacido De nuevo Y que ande En el Espíritu Hay que aclarar eso Y que ande En el Espíritu Porque si anda En la carne La palabra Le cansa La palabra Le da sueño No tiene tiempo Para la palabra Porque ese no es Su apetito Pero el hombre espiritual Ese es su apetito Desea la palabra Quiere la palabra Busca la palabra Escudriña la palabra Vive por la palabra La palabra Es el todo De nosotros Es el motor Que nos empuja Aleluya Su palabra Sin embargo El hombre carnal Nacido de nuevo Pero que anda En la carne Se alimenta De todo lo que Es del mundo No ha dejado El mundo Todavía Fue como El pueblo De Israel Que salió De Egipto Pero Egipto No salió De ellos Y no puede Pasar eso Nosotros Que estamos Que hemos Nacido de nuevo Hemos entendido La revelación Que Dios Nos ha dado Pero Seguimos Con un pie En el mundo Deseando Los apetitos Del mundo Y entonces Ese es el alimento Del carnal Hay Pero hay una cosa Importante Y es Que al que Mejor alimentemos Este será El que fluya En nosotros Y el que se vea A través de nosotros O sea A quien estás Alimentando Pregúntale a tu hermano A quien tú estás Alimentando más A quien estás Alimentando más Al hombre adánico Al carnal O al espiritual Porque hay una Gran diferencia Y vemos el resultado Vemos el resultado Porque uno mismo Se maravilla El pararse aquí No es No es Tan fácil Verdad Como decimos Porque uno dice Señor me da un mensaje Y todo Pero si estamos Llenos Si estamos Sustentados Con la palabra Llenos de la palabra Va a fluir Que La palabra Y ese es el reto Que tenemos En este año Para que seamos Diligentes Y se pueda cumplir Lo que el Señor Dijo Que es la culminación El 2023 Llenarnos de la palabra Aferrarnos de la palabra Sostenernos por la palabra Caminar con la palabra El Salmo 119 Como le decía al principio Está lleno Solamente todo lo que habla El salmista Es de la palabra De la palabra Así es que ¿Cuál de los dos Está alimentando mejor? Debemos alimentar El Espíritu Yo quiero Espero que cada uno Estemos alimentando El Espíritu Porque si alimentamos El Espíritu Aunque estemos Flaco físicamente Vamos a estar saludables Para nuestro Dios Vamos a tener Los nutrientes Necesarios Para proseguir El camino Porque hay un propósito Que cumplir Esto no se trata De jugar al cristianismo Hay un propósito Que cumplir Y solo lo vamos a cumplir Si nos llenamos De la palabra Porque ante las adversidades Ante las tentaciones Que vamos a tener ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La palabra La palabra Sustentémonos Con la palabra Aleluya Yo quiero que vayamos A la primera de Reyes 19.7 Que fue donde surgió Este mensaje De la última vez Que prediqué Primera de Reyes 19.7 Ya no le voy a decir La historia Porque ya lo hablé Anteriormente Sabemos lo que estaba Sucediendo con Elías Que estaba encuevado Que estaba temeroso Porque estaba en peligro Porque Jezabel Porque Jezabel Lo había amenazado Y el ángel De Jehová Dos veces Vino a él Y le habló La primera vez Fue en el verso En el verso 5 5 Vamos a poner el 5 Y le dijo Y echándose debajo Del enebro Se quedó dormido Y aquí Luego un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Come Ponme el 7 Ahora Vamos a brincar El 7 Pero le dice Levántate Y come Le dice a Elías Y en el 7 Dice Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate Y come Porque largo Camino Te resta Aquí El ángel Le está hablando De comida Natural Por la condición En que estaba Elías Estaba depresivo No quería hacer nada Tenía miedo Estaba encuevado Y mayormente El depresivo No quiere comer No quiere hacer nada Y esta era la condición De Elías Y el ángel Le dice Levántate Y come Pero aquí Se está refiriendo A comida A comida natural Pero yo quiero Que miremos Lo primero Que el ángel Le dice Es Levántate Levántate Y me Maravillo De ver Esa palabra Como está Por toda la Biblia Cuando el Señor Ve una condición En nosotros Que estamos Dormidos Que estamos Adormecidos Que no estamos Haciendo lo que Él quiere Que hagamos Y por eso A Elías Le está diciendo Levántate O sea Ponte en pie Irguete Sal de esa situación En la que tú estás Y come Le está diciendo Pero lo primero Que le dice Es Levántate Y esa palabra Levántate En el hebreo Es la palabra Kum C-U-M Kum Y esa palabra Yo quiero Que decir Lo que Significa En el hebreo Significa Levantarse ¿Verdad? Es como que tú Estás En una posición Como Puedes ir Acostado Dormido Inerte Que no haces Nadie El Señor Te dice Levántate Despiértate También significa Despiértate Permanece En pie Ponte en pie Irguete Y también Significa Sustentar Yo dije Wow Tiene similitud Con lo que Está pidiendo El salmista Sustentar Por eso Él dice Levántate Levántate Esfuérzate Sé diligente También significa Ser firme Resucitar Aleluya Resucitar Es como si tú Estás muerto Y resucita A la vida Levántate Resucita De esa situación Despiértate Del sueño Levántate Eso es lo que Lo que le quiere decir Él Es lo que significa La palabra Para que entiendas Resucitar Susistir Resistir Wow Resistir Las pruebas Resistir Las tentaciones Levántate Afirmar Es camino Es confirmar Es ejecutar Le digo esto Para que entendamos Lo que el ángel Está diciendo Levántate Ponte en tu pie Oye Despiértate Sal de esa situación En la que estás Es necesario Que te ponga en pie Ya Y tome una Y haga una decisión Come 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 comida Para que estés Fortalecido Anoche lo dijo El pastor Este versículo Que yo lo tenía aquí Isaías 61 Como le dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Le dice Levántate Es tiempo Para que resplandezca No te quedes En la misma Situación Levántate Resplandece Resplandece Porque ya tú Tienes mi luz Ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Ha nacido Sobre nosotros Por eso Él dice Levántate Es tiempo De resplandecer Que se vea Que se vea En ti La luz De Cristo El resplandor De su gloria Levántate Isaías 61 Amén Si ella lo puso Y también En Proverbios 6 9 Dice así Proverbios 6 9 Pómalo ahí también Si mira como dice Mira como dice Perezoso Santo Hasta cuando Has de dormir Cuando te levantarás De tu sueño Wow El Señor Nos confronta Ahí en esa manera Me está diciendo Perezoso Y eso me cae a mí También Para cada uno De nosotros Perezosos Levántate Haz lo que tienes Que hacer Deja de dormitar Deja de dormir Búscame Busca mi palabra Llénate de mi palabra Que con mi palabra Tú vas a poder Enfrentar todo Lo que venga Por delante Levántate Levántate Y nosotros Que lo hemos oído Tantos años Esa palabra Porque ese es El tema De nosotros Levántate Y resplandece Porque quizás Nunca nos detenemos A ver ¿Por qué el Señor Nos está diciendo Que nos levantemos? Porque estamos dormidos Porque quizás No estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Y por eso Nos los recuerda Levántate Vicente Levántate Búscame Busca mi palabra Estás Búscame a mí Busca intimidad Estás conmigo Estás conmigo Quiero dirigirte Necesitamos la dirección De Él Por eso tenemos Que esforzarnos Y levantarnos Levantarnos Del sueño Levantarnos Del letardo ¿Cuándo te levantarás De tu sueño? Santo ¿Cuándo se caerán Las escamas De nuestros ojos? Es tiempo De levantarse Aleluya Y lo segundo Que el ángel Le dice Es come Le dice a Elías Come Pero vuelvo Y le digo Le está hablando De comida Natural ¿No? Y la palabra Comer Acá en el hebreo Es la palabra Akal Con K Y L Akal Que miren Lo que significa Comer Alimentar Disfrutar ¿Cuándo disfrutamos La comida? Lo que nos gusta Julio Cuando Cuando tenemos Un plato ahí Que nos gusta ¿No? Wow ¿Cuánto lo disfrutamos? Yo mismo disfruto Muchísimo Mi comida Un buen bistec Encebollado Santo A esta hora Sí porque Dice aquí Dice aquí Que la palabra Comer Es alimentar Disfrutar Disfrutar Pero Ten tranquilo Y después Lo tercero Que dice Lo tercero Que dice Sustentar También Sustentar Me llamó la atención Porque tiene que ver Con lo que estamos hablando De susténtame Conforme a tu palabra Sustentar Consumir Banquetear Como estar en un banquete Dar comida A Elías El ángel de Jehová Le dice Que coma Y se refiere A comida natural Lo que comemos A diario Lo que nos gusta Este es el hombre Adánico Que necesita Alimentar Su cuerpo Pero hoy Hoy El Señor Viene a decirte A través De mí En este año El 2023 El año De la Culminación De la oportunidad En este 2023 Viene a decirte Este es Este es tu año Entonces el Señor Te dice Levántate Y come Porque largo Camino Te resta Aleluya Levántate Y come Porque largo Camino Te resta Pero déjeme Decirle La salvedad Aquí No le está Hablando De comida Natural A nosotros Nos está Diciendo Levántate Y come Llénate De mi Palabra Que es el Alimento Del hombre Nuevo El hombre Espiritual El hombre Neumaticos Levántate Y come Porque largo Camino Nos resta Tenemos Todo este año Toda esta década Todos los años De nuestra vida Por delante Y si nosotros No alimentamos Nuestro espíritu Si nosotros No nos llenamos De la palabra No nos sustentamos De la palabra Nos vamos a quedar A mitad del camino Mientras predicaba Estudiaba esto Me puso el Señor A ver muchas cosas Que nos duelen Yo me acuerdo Cuando yo llegué En el 2006 Cuantos hermanos Que caminábamos Junto Hermosos Todos Llenos De también Con un propósito Por delante Y ya no están Por alguna razón Algunos se han mudado Otros se han ido Pero yo decía Wow Si no nos alimentamos Si no nos sustentamos Con la palabra En cualquier momento Cualquiera viene Y nos convence Y nos hace meter En otra cosa Y nos saca Del propósito Que Dios Tiene con nosotros Por eso es necesario Que nosotros Estemos siempre Buscando la palabra Es como Me trae el espíritu Los debería Los debería Mientras Pablo Les enseñaba Ellos decían Déjame ver Vamos a la palabra Ah si, si Lo que él está diciendo Es verdad Entonces nosotros Por ejemplo acá Tenemos una enseñanza sana Una doctrina sana Es palabra de Dios Es palabra de Dios Que recibimos Pero si tú No estás convencido Busca Estudia la palabra Y te vas a convencer De que es así Por eso tenemos Que estar llenos De la palabra Porque nosotros Tenemos que estar firmes Como dice Confirmados Afirmados Resucitados Para seguir adelante En este propósito Si no estamos Llenos de la palabra Cualquiera Nos hace extraviar Y es muy fácil Extraviarse Es muy fácil Usted sale por la 95 Como me pasó Una vez a mí Que salí para la gran aventura Y llegué a Pensilvania Creía que iba en la 95 Y cogí fue la 80 Sin darme cuenta En un momento Me salí Sin darme cuenta Y eso nos puede pasar A nosotros Pero si tú Estás lleno de la palabra No va a haber confusión No va a haber Ningún Ninguna cosa Que te haga perder El camino Porque por su palabra Vivimos Por su palabra Seguimos La dirección De nuestro Dios Aleluya Alimentar Disfrutar Sustentar Aleluya Como decía No me refiero A comida natural Sino a la comida espiritual Que es La palabra De Dios Vayamos A Ezequiel Ezequiel Capítulo 2 Ezequiel Capítulo 2 Verso 1 Al 10 Aleluya Sabe que en este momento Que nosotros Este es como la hora Que comemos siempre Pero yo Yo le voy a dar Es palabra De comida Que le doy En esta tarde Es la palabra Es la palabra Que el Señor Quiere que nos llenemos De su palabra Y vamos a ser Sustentados Por su palabra Y vamos a estar Llenos de su palabra Y hasta el hambre Física se va a ir De nosotros Aleluya Ezequiel Profeta en el profeta En ese momento Porque de él Sale el Espíritu Sale el Espíritu Para nosotros Y entra su Espíritu A través de su palabra Su Espíritu A nosotros Porque la palabra Es Espíritu Aleluya Y luego me habló Entró el Espíritu En mí Y me afirmó Sobre mis pies La misma palabra De levántate Aleluya La misma palabra Cum La misma palabra Cum Y me afirmó Sobre mis pies Aleluya Me puso firme Me afirmó Y oí Al que me hablaba Aleluya Y me dijo El tres Hijo de hombre Yo te envío A los hijos De Israel A gentes rebeldes Que se rebelaron Contra mí Ellos Y sus padres Se han rebelado Contra mí Hasta este mismo día Yo pues Te envío A hijos De duro rostro Y de empedernido Corazón Y les dirá Así ha dicho Jehová El Señor Que le está diciendo La palabra Y le dirás Así ha dicho El Señor Que es lo que le va a decir La palabra Lo que el Señor Te ha dicho Tú lo vas a decir La palabra Que el Señor Te ha dicho Tú le vas a decir A ellos Así ha dicho Jehová El Señor La palabra De Dios En ti Así tú vas a decirle A ellos Acaso ellos Escuchen Pero si no Escucharen Porque son Una casa rebelde Eso no somos Nosotros No Siempre Conocerán Que hubo Profeta Entre ellos Y tú Hijo de hombre No les temas Ni tengas miedo De sus palabras Aunque te hallas Entre zarzas Y espinos Y moras Con escorpiones No tengas miedo De sus palabras Ni temas Delante de ellos Porque son Casa rebelde El 7 Miren lo que dice Le hablarás Pues Mis palabras Aleluya Por eso Él está dando Una palabra Para que hable Su palabra Yo estoy aquí Trayendo una palabra Porque Él me dio Una palabra Porque la palabra Es de Él Él me sustenta Con su palabra Y esa palabra Está en mí Y yo vengo A dársela a ustedes Pero también La recibo Para mí Me sustento Y le sustento A ustedes Aleluya Les hablarás Pues Mis palabras Por eso Es el gran compromiso De nosotros Los mensajeros Venir a hablar Su palabra No palabra mía Su palabra Su palabra Porque su palabra Es la que es eficaz No las palabras mías Su palabra Es la que es eficaz Les hablarás Pues mis palabras Escuchen O dejen de escuchar Nosotros Venimos Nuestro pastor Y todos los que predicamos Venimos a traer Un mensaje Que el Señor nos da Y nosotros Queremos impartirlo Pero depende De cada uno de ustedes Que quieran escuchar O no escuchar Pero nosotros Damos el mensaje Como el profeta Da el mensaje Aleluya Dice Escuchen O dejen de escuchar Porque son muy rebeldes Mas tú Hijo de hombre Oye lo que yo te hablo Aleluya Oye mi palabra Oye lo que yo te hablo No seas rebelde Como la casa Rebelde Abre tu boca Oye lo que dice aquí Abre tu boca Y come lo que yo te doy Aleluya Y come lo que yo te doy La palabra come Ahí es la palabra Acá la misma Abre tu boca Y come lo que yo te doy Eso te dice el Señor Como esos pichoncitos Esos pajaritos Que abren su boca Para que su mamá La llene Así te dice el Señor Abre tu boca Que yo la voy a llenar De mi palabra Abre tu boca Que la voy a sustentar De mi palabra Abre tu boca Que yo la voy a llenar Pero ábrela Pero ábrela Ábrela para adorarme Para exaltarme Pero también Yo te la voy a llenar Voy a traer a tu boca La palabra Que es dulce Como la miel Aleluya Abre tu boca Y come lo que yo te doy Aleluya Dice el 9 Y mire Y he aquí Una mano extendida Hacia mí Y en ella Que había Un rollo de libro Que es el rollo de libro La palabra Aleluya Un rollo de libro La palabra Dale el aplauso No te quedes así Aleluya Él no extendió Su rollo Su palabra Y no las trae A nuestra boca Aleluya Dice el 10 Y lo extendió Delante de mí Y estaba escrito Por delante Y por detrás Aleluya No se perdió nada En ese rollo Y había escritas En él Endechas Y lamentaciones Y halles Vamos a seguir En el 3 Vamos a seguir En el 3 Hasta el 4 El 3-1 Vamos a poner El 3-1 Continuando ahí Amén Me dijo Hijo de hombre Come lo que hayas Aleluya Que le está diciendo Cómete el rollo Cómete este rollo Y ve y habla La casa de Israel Aleluya Primero hay que comerse El rollo Aquí está el rollo Míralo aquí Cómetelo Cómete el rollo Y entonces ve Y háblale a tu familia Ve y háblale A tus amigos Oh yo me comí El rollo Y vengo a hablarles A ustedes Pero necesitamos Comernos el rollo Comernos la palabra Aleluya Disfrutar la palabra Como significa La palabra comer Disfrutarla Como disfrutamos Una comida Disfrutar la palabra Aleluya Me dijo Hijo de hombre Come lo que hayas Come este rollo Y ve y habla La casa de Israel Yo no puedo hablar De él Si no me como La palabra Si no me lleno De la palabra Si no me sustento De la palabra Aleluya Y el 3-2 Dice Y abrí mi boca Aleluya Que bueno Que bueno Cuando uno es obediente Que no somos Como esos niños Cuando le van a dar Una medicina Antes que la medicina Se la daban así Sin sabor Porque ahora Le ponen sabor Para que el niño La quiera Pero como quiere el niño Pone la cara fea Y no la quiere Pero que bueno Cuando tú dices Dámela Señor Aleluya Y abrí mi boca Y me hizo comer Aquel rollo El 3 Y me dijo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas Aquí esa palabra Alimenta Es la misma palabra La misma palabra Akal Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas Y sabe que la palabra Alimenta también Sabe que significa Sustentar La palabra alimenta Sustentar De lo que estamos hablando Susténtate Conforme a mi palabra Y viviré Abre tu boca Aleluya Dice Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas Y la palabra entrañas Aquí Es Los antiguos Era el corazón Dice Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas Llena tu corazón De la palabra Dice que la palabra Brota como ríos De agua viva Porque está En nuestras entrañas Entonces Fluye la palabra En el momento necesario Fluye de nuestro De nuestro vientre De nuestras entrañas De nuestro corazón Aleluya Y llena tus entrañas De este rollo Que yo te doy Aleluya Y miren lo que dice El profeta Y lo comí Aleluya Y me comí El rollo Y fue en mi boca Dulce Como miel Aleluya Aleluya Y fue en mi boca Dulce Como miel Su palabra Es dulce Dulce Como miel A nuestra boca Aleluya Luego me dijo Hijo de hombre Ve y entra A la casa de Israel Y habla ello Con mis palabras Ya el profeta Estaba listo Ya el profeta Se había comido El rollo Se había alimentado Del rollo Y ese es el reto De nosotros Ese es el reto De nosotros Para todo este año Esa es la resolución De nosotros En este año Llénate de mi palabra Susténtate Con mi palabra Entonces tú vas a vivir Entonces nada Te va a milanar Entonces nada Te va a cortar El camino Que tú estás corriendo Nadie te va a cortar La carrera Porque tú vas a estar Lleno de la palabra La palabra Es el combustible Que nos ayuda A caminar Por encima De todas las cosas Aleluya Dios es bueno Que tiene una palabra Que hay palabra No hay escaseado La palabra En nuestra casa Hay palabra De Dios Para nosotros Aleluya Y dice aquí Y lo comí Y fue en mi boca Dulce como miel Sabe que en la antigüedad A los niños hebreos Por ejemplo Lo primero que quiero decirle En la antigüedad No había azúcar En los tiempos bíblicos No había azúcar Era miel Y las cosas Se endulchaban con miel Por eso que él está diciendo Y fue en mi boca Como dulce miel Inclusive a los niños A los niños Se le enseñaba En sus clases A los niños pequeñitos De uno a tres años Que era la mamá Que se encargaba de eso En las familias De enseñar a los niños Se le enseñaba La palabra de Dios O el Torah Para ellos La Torah Con letras Endulzadas Con miel Se le ponía miel Por arriba Para cuando ellos Saborearan Y dieron Wow Que buena la palabra Y por eso Él está diciendo así Y fue en mi boca Dulce como miel Aleluya A lo que nos gusta El dessert El dulce Esa es la palabra Es dulce Dulce como miel A nuestros labios A nuestra boca Cuando uno está En una situación O cualquier cosa Que brota una palabra Así como espontánea Del Espíritu Brota de nosotros Tú sientes Ese sabor dulce Que llega en el momento Preciso En el momento Que tú la necesitas Es dulce Y trae una respuesta Ante lo que tú Te... Aleluya Su palabra es dulce Dulce como miel Aleluya En el Salmo 119 103 Dice Cuán dulce Esa es la nueva tradición Nueva traducción Internacional Cuán dulce son A mi paladar Tus palabras Son más dulces Que la miel A mi boca Aleluya Cuán dulce Son a mi paladar A uno desgusta Saborea lo dulce Lo bueno Tus palabras Son más dulce Que la miel A mi boca Aleluya Cuántos saben Que la palabra Es dulce Que es como miel A nuestros labios Cuánto la desean Cuánto la quieren Aleluya Aleluya Dios ha sido bueno Yo quiero que Vayamos A donde comenzamos Este mensaje No es muy largo Pero yo quiero Que se quede Con nosotros El Salmo 119 116 Donde comenzamos Vamos a volver ahí Vamos a volver Al Salmo 119 116 Ahí está Dice Lo que dice El Salmista Susténtame Conforme a tu palabra Y viviré Y no quede yo Avergonzado De mi esperanza Y esta palabra Sustentar Es la palabra Kul K-U-L Kul Y miren lo que significa Porque ahí toma Sentido Lo que el Salmista Está pidiendo Esta palabra significa Abastecerse Alimentarse Comer Alimento Llevar A cuestas Gobernar Mantener Retener Soportar Sustentar O sea El Salmista Está diciendo Señor Abastéceme Abastéceme Pero con tu palabra No está pidiendo Nada Como nosotros Estamos acostumbrados En este año Quiero que me dé Cosas materiales Quiero que me dé Un carro Un Mercedes Ben Quiero que me dé Tal cosa Quiero que me Me haga cumplir El sueño De irme a la Florida Que no, no El Salmista Está diciendo Susténtame Conforme a tu palabra Abastéceme Abastéceme De tu palabra Entonces viviré Entonces estaré Completo Entonces no necesitaré Nada más Es lo que yo quiero Transmitirte Que tú se lo pida Al Señor Tu resolución No cosas materiales Susténtame Abastéceme Lléname De tu palabra Para que yo pueda Vivir Para que yo pueda Proseguir El camino Para que yo pueda Proseguir La marcha Susténtame Conforme a tu palabra Y viviré Aleluya Abastecer Alimentar Gobernar Mantener Retener Aleluya Vayamos a Primera de Reyes Dieciocho Del uno al cuatro Primera de Reyes Dieciocho Del uno Al cuatro Para que veamos Acá Dice así Pasado muchos días Vino palabra de Jehová A Elías En el tercer año Diciendo Ve Muéstrate acá Y yo haré Y yo haré llover Sobre la faz De la tierra Que lindo Que dice Dios le dice Yo haré llover No fue Elías Que hizo llover Fue Dios Que hizo llover A través de la palabra De Elías Él le dio la palabra Pero fue Dios mismo Que hizo llover El número dos Fue pues Elías A mostrarse acá Y el hombre Y el hambre Era grave En Samaria Aleluya Cuando hay un hambre Como esta hambruna Que había Dice aquí Que era un hambre grave Hay falta de alimento Hay falta de sustento Hay falta de todo Y acá Llamó a Adías Su mayordomo En esta situación Adías Era un En gran manera Temeroso De Jehová El conflicto De Adías Tiene nuestro pastor Un mensaje Muy poderoso Viejito El conflicto De Adías Dice el cuatro Porque cuando Jezabel Destruías A los profetas De Jehová Adías Tomó A cien profetas Y los escondió De cincuenta En cincuenta En cuevas Y los sustentó Con pan Y agua Aleluya Ahí está la palabra Pero lo que me llama La atención Es que dice Que había una hambruna Grave Había una situación Que no había comida No había comida En Samaria Por esta hambruna Porque a través De Elías Dios cerró Los cielos Por tres años Y medio Y había una hambruna Una escasez Un momento De necesidad Donde se necesitaba El alimento Y que dice aquí Que dice aquí Adías Tomó a cien profetas Y los escondió De cincuenta En cincuenta En cueva Y los sustentó Con pan Y agua Y aquí está La palabra La palabra Que estamos estudiando Cool Que es sustentar Abastecer Los sustentó Con pan Y agua O sea Que en los momentos De necesidad Esto es lo natural ¿Verdad? Para que miremos Para que miremos Lo que el salmista Está pidiendo Cuando habla De susténtame Adías Los sustentó Con pan Y agua En esta situación De hambruna En esta situación Grave Y en las situaciones Adversas nuestras En las situaciones Donde no tendemos Solución En las situaciones Donde no podemos Más Él nos sustenta Con su palabra Aleluya Y viene la palabra A nosotros Y nos ayuda Porque Nosotros damos Gracias a Dios Que estamos En esta nación ¿Verdad? Donde hay Trabajo Hay alimento Quizás Nosotros No pasamos hambre Quizás alguno Pueda pasar Hambre Pero la mayoría No pasamos hambre Pero nosotros No dependemos De eso Nosotros dependemos De un Dios Que nos sustenta De un Dios Que nos sustenta Con su palabra Y aunque tenemos Sustento natural Comida natural Pero también Tenemos un Dios Que está Que tiene un almacén Completo Lleno de su palabra Para nosotros Mírenlo aquí Este libro Está lleno Está abastecido Para todos los años De nuestra vida Y por eso Él nos va A sustentar Así como Agdías Sustentó A estos profetas Así Dios También Nos sustenta A nosotros Con su palabra Aleluya Que bueno Tener el sustento De Dios Aleluya En primera de Reyes Un poquito Más atrás También 17 Del 8 Al 9 Primera de Reyes 17 Del 8 Al 9 Dice Vino a él Palabra de Jehová Diciendo Esto es con el mismo Elías Esto es con el mismo Elías Miren lo que le dice Vino luego A él A Elías Palabra de Jehová Palabra de Jehová Diciendo Estamos en la misma Situación Que leí En esta hambruna También Que está viviendo El pueblo Este pueblo En ese momento Esta hambruna Por los 3 años Y medio Que Elías Declaró Que no No lloviera Pero viene Viene palabra Que vino No vino comida No Vino palabra De Jehová A Elías Diciendo Levántate La misma palabra Levántate Despiértate Hírguete Vete A Zareta De Sidón Aleluya Y me llama la atención Que Dios Le está diciendo Vete A Sidón Que era un pueblo Pagano Eran los fenicios Tiro y Sidón Eran fenicios Y era un pueblo Pagano Pero Dios Tiene sustento Donde quiera Para nosotros Por eso Le dice Vete A Zareta De Sidón Y mora allí He aquí Yo he dado Orden Aleluya He dado Orden allí A una mujer Viuda Que te sustente Aleluya La misma palabra Cool La misma palabra Cool Que te sustente Ante esta situación Ante esta hambruna Dios le dice Al profeta Vete a Sidón Yo me imagino Que el profeta Diría Pero en Sidón Habrá alguien allá Que va a escuchar A Dios Si Dios tenía esa viuda Era un pueblo Pagano Un pueblo pagano Que adoraba a Baal Y todos los dioses Pero Dios dio A esa viuda Una instrucción Susténtame Al profeta Susténtalo Y ustedes saben La historia Del poquito de harina Y de la vasija De aceite Del poquito aceite Que había Y dice el profeta Que le dijo a ella Házme una torta A mí primero Cuando él le dijo ¿Qué tú tienes? Un poquito de harina Y una vasija De aceite Pero hazme una torta A mí primero Oye El profeta Le gustaba Parece la comida Porque quería La viuda La viuda le dice Porque tengo Este poquito Para dejarnos morir Para comérnoslos Y dejarnos morir Y el profeta Le dice A mí a mí primero Y entonces le dice Palabra de Dios Ese poquito de harina Y ese poquito de aceite No escaseará Ni disminuirá Por palabra de Dios Aleluya Por palabra de Dios No porque Elías Se lo estaba diciendo Sino por palabra de Dios Porque le dijo Así ha dicho Jehová No escasará la harina Ni disminuirá El poquito de aceite Que tú tienes Y pasaron los tres años Y medio Y no se acabó La harina de la viuda Por palabra de Dios Aleluya Pero Dios tiene Siempre alguien Que nos sustente Donde quiera Que vayamos Siempre alguien Va a venir Con una palabra de Dios ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque alguien un día vino Y nos sustentó Con su palabra Nos habló De su palabra Nos llenó De su palabra Y no fue Por la persona Sino por su palabra Porque la palabra En sí Tiene poder germinativo Es como la parábola Del sembrador Que la semilla Dice que la semilla Cayó en tres terrenos Diferentes Cuatro terrenos diferentes Y solamente En uno germinó Pero la semilla misma La palabra misma Tenía poder germinativo No fue porque El sembrador Se esmeró No, no Él la sembró Y la dejó Y la semilla Creció sola ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Tiene poder germinativo Y alguien No habló De su palabra Y ese poder Germinativo De su palabra Nos abrió Los ojos Y nos hizo Venir aquí Y por eso Estamos aquí Por el poder De la palabra Por el sustento De la palabra Aleluya Y yo he De su palabra De su palabra Aleluya Dale un aplauso A nuestro Dios Aleluya Y quiero decirle esto En el año 2006 En el año 2006 Vino a mí Y lo puedes tú Poner también para ti Ese fue el año En que yo vine Al amanecer De la esperanza Pero tú lo puedes Poner en tu año Pero yo lo digo así En el año 2006 Vino a mí Palabra de Jehová Por medio de una profeta En la iglesia Que yo estaba Diciéndome Vicente Vete al amanecer De la esperanza En el bronce Y mora allí Aleluya Yo no conocí El bronce No conocí El amanecer De la esperanza No conocí a nadie Pero esa profeta Me da un DVD De la iglesia Y no me lo dijo Con estas palabras Pero yo lo aplico Con estas palabras Vete al amanecer De la esperanza En el bronce Y mora allí He aquí Yo he dado orden A mis siervos Juan Radamés Fernández Que te sustente Con mi palabra Aleluya Y me ha llenado De su palabra Había un abastecimiento Hay un abastecimiento Acá en nuestra casa Y yo sé que todos Podemos testificarlo Y todos podemos decirlo Que un día El Señor Por alguien que usó Nos dijo Vete al amanecer Y donde que está eso Señor Oh el 1772 De la 17 1779 De la 172 Estría en el bronce En el bronce Yo no conozco el bronce Tranquilo Vete que yo te voy A sustentar ahí Aleluya Aleluya Y por 16 años Yo he sido sustentado Y tú también Y tú también Y todos nosotros Hemos sido sustentados Por su palabra Aleluya Susténtame Conforme a tu palabra Y viviré Por eso que yo estoy Siempre contento Alegre Sí Porque estoy lleno De su palabra Y no es que no tengo Situaciones adversas Sí hay problemas Muchas veces Que amenazan a uno Y le he contado Tantas cosas en el pasado Pero su palabra Viene a nosotros Y me dice Confía en mí Créeme a mí Yo estoy contigo Es su palabra En nosotros La que nos puede sustentar Y están viendo Que sustentar No es solamente Darte alimento Es en un momento De hambruna De grave hambruna Donde hay escasez Pero Dios no sustenta En medio de la escasez Él no sustenta Porque lo vimos aquí Con el profeta Se acabó el agua Se acabó la comida Se acabaron los cuervos Vete mi azareta de Sidón Que ahí te voy a sustentar Aleluya Aleluya Dale otro aplauso A nuestro rey Y miren Esto lo escribí Para que no se me olvidara Porque algunas veces Se le olvidan las cosas A uno Pero lo escribí Les quiero contar Cuando yo llegué Al amanecer Cuando llegamos Carmen y yo Al amanecer Yo creo que lo he contado En otras veces Pero el Señor me dijo Que lo contara Por esto Por lo que estoy hablando Ya le dije Que yo llegué Al amanecer Porque estábamos orando Al Señor Que queríamos Ir a una iglesia Sin saber nosotros Siendo niños espirituales Queríamos ir a una iglesia Donde se hablara De su reino Donde se predicara Un verdadero evangelio Donde nos llevaran a Dios Estábamos pidiendo Algo que no sabíamos Pero el Señor Nos sustenta Y el Señor Si sabía Y por eso Esa señora Que no la conocíamos Donde quiera que esté Que Dios la bendiga Aleluya Aleluya Porque ella era una profeta Y nosotros Estábamos orando Para irnos a esa iglesia Pero no le habíamos Dicho a nadie Absolutamente a nada Nada a nadie Carmen y yo solamente Orando y pidiéndole Al Señor eso Y esa señora Un día Se terminó el culto En la iglesia Donde estábamos Y viene y me dice Cierro yo quiero Que usted mire esto Y me lo entra aquí Ella lo hizo Como medio escondido Tú sabes Porque para que no viera así Y me lo entra ahí Quiero que mire esto Y me lo entra ahí Entonces cuando yo voy al carro Y lo miro El amanecer de la esperanza Y decía Prohibida su venta Autorizada su reproducción Wow Digo wow Digo yo wow Esto está raro Sí porque Autorizada su reproducción ¿Verdad? Y que no se vende Digo wow Suena raro Bueno Pues llegué a la casa Y de una vez Terminé Que nos llegamos Puse el DVD Y nos sentamos Primera vez que veo A nuestro pastor Primera vez que lo veo Y que oí hablar de él Nunca había oído hablar de él Pongo el mensaje Y lo vemos El pastor estaba hablando Del G12 Desenmascarando Lo que era G12 Que en eso estábamos nosotros En el G12 Entonces Y yo le digo a Carmen Wow Ese es un hombre de Dios Ese hombre es íntegro ¿Sabe por qué? Por la palabra La palabra es un espíritu Me impartió de su espíritu Y yo le dije a Carmen Tenemos que ir a esa iglesia Tenemos que ir a esa iglesia Entonces El lunes Eso fue domingo El lunes siguiente Porque estaba el teléfono Escrito en el DVD Yo llamo a la iglesia Y digo No me acuerdo Qué info que cogió el teléfono En ese tiempo Y le digo que Yo había recibido un mensaje Y que me impactó el mensaje Y que yo Si había más mensajes Sí, sí Me preguntaron El nombre La dirección En qué iglesia estaba Le di toda la información Y me mandaron Miren Un paquete de CD No, eso fue De CD Fue, no fue DVD Fue CD Mensajes Wow En ese tiempo Me acuerdo Bueno, si se usaban Los CD En los carros Porque ya eso no está En uso ahora Ya es diferente ¿No? Y entonces Miren, yo le confieso Delante de Dios 24-7 Andaba con un mensaje Puesto Algunas veces Algunas veces Que iba a comprar Los martes Que yo iba a comprar En un lugar Iba Y de momento Tenía que parquearme En un lugar Porque estaba el mensaje Ya en el clima Ahí en el final Y yo no podía No podía seguir No me paraba Ahí a oír Aleluya Gloria Y le decía ¿Sabes qué estaba pasando? Sustentándome Sustentándome Con la palabra Y no es que Quiero hablar de mí No es que Quiero hablar De esto Del sustento Dios me estaba Sustentando Y ahí Cuánto mensaje Oí Amale Enemigo del trono De Dios Los dos reinos Los hijos De Sarvia Un mensaje Que me ayudó Tanto Que eran como 17 mensajes En las manos Del alfarero La escuela De Dios Wow Todavía yo lo tengo Guardado en mi casa Lo guardo ahí Pero ese es el sustento Que está aquí El sustento Que Dios me dijo Vete allá Que te voy a sustentar Te voy a llenar De mi palabra Aleluya Y así ha sido Pero miren Lo que quiero contarles Es el primer día Que llegamos allá Porque se nos hizo difícil Hubo obstáculos Para que llegáramos Impedimento Cuando algo sucedía Para que no pudiéramos ir Por un día dijimos Nosotros vamos Este domingo ya Este domingo Fuimos diligentes Dijimos Vamos para allá Y fuimos Bueno Llegamos Nos recibieron ahí En la puerta Y algo que me llamó La atención En ese tiempo Porque ahora no es así Las puertas O sea Las puertas De la calle Estaban cerradas ¿Verdad? Y entramos Entonces La otra puerta Estaba cerrada también De entrada Al santuario Entonces Nos recibió Ahí en la puerta Nos recibieron Amén Entonces Entramos Cuando se abrió La puerta ¿Verdad? No habíamos visto Cuando se abrió La puerta Y yo hago así Miro para todos los lados Full Lleno Completamente Como yo tengo Restaurante Que todo es relacionado Con la comida Miren lo que yo Le dije a Carmen Digo yo Aquí hay buena comida Ahí está de testigo Yo dije Aquí hay buen sustento De Dios Aquí hay buena comida Buena comida Porque mire Que eso no abunda Tanto Tú sabes Las iglesias Están Bueno que en ese tiempo Me acuerdo Que había que poner Silla adelante A nosotros Yo creo que nos sentaron Ahí No llegamos tarde Pero había silla adelante Porque no cabían Los pasillos Por todas partes Y yo Y yo me hizo mirar Aquí Hay buen alimento Aquí hay buena comida Porque yo los relacionaba Con mi negocio Que gracias a Dios Siempre está full Es pequeñito Pero siempre la gente Está haciendo fila Y yo dije Aquí hay buen alimento De Dios Oye Y así mismo fue Sustento de Dios Alimento de Dios Abastecimiento de Dios Para cada uno de nosotros Yo cuento mi experiencia Pero yo sé que cada uno También Lo ha vivido Ha habido alimento En nuestra casa Ha habido sustento Aleluya Aleluya Y desde ese día Hasta hoy Nunca más Volvimos al otro lugar El Señor El Señor nos dijo De aquí Para el cielo Aleluya Aleluya Porque hay alimento No hay que ir a otro lado A buscar nada Hay alimento Hay sustento De Dios Y por eso Y por eso estoy alegre Feliz Y por eso puedo vivir Como dice el salmista Susténtame Conforme a tu palabra Y viviré Y no quede yo Avergonzado De mi esperanza Aleluya Aleluya Vamos a leer Rú 4 13 al 15 Siguiendo hablando Del sustento Rú Capítulo 4 Del verso 12 Al 15 Del verso 12 Al 15 Yo lo leo aquí En lo que lo ponen allá Ahí está así Dice Y sea tu casa Como la casa de Fares El que Tamar dio a luz A Judá Por la descendencia Que de esa joven Te dé Jehová Esta es la historia Cuando Boaz se casó Con Ruth ¿Verdad? Para aclarar Por la descendencia Que esa joven Te dé de Jehová Está hablándole a Boaz Dice Boaz Pues Tomó a Rú Y ella fue su mujer Y se llegó a ella Y Jehová le dio Que concibiese Y diese a luz Un hijo Y las mujeres Decían a Noemí Lobado sea Jehová Que hizo que no Te faltara hoy pariente Cuyo nombre Será celebrado En Israel El 15 El cual será Restaurador De tu alma Y sustentará Tu vejez Aleluya Pues tu nuera Que te ama Lo ha dado a luz Y ella es de más valor Para ti Que siete hijos Pero mire lo que dice Al final Y sustentará Tu vejez En la vejez Siempre nosotros Estamos pensando Wow Pensando naturalmente Tendremos alimento Tendremos medicina Tendremos fuerza Tendremos fuerza Para trabajar Tendremos suficiente dinero Para poder terminar Los años Pero ahí es que Dios Llega A nuestras vidas Y le dice Mira El cual será Restaurador Restaurador De tu alma Y sustentará Tu vejez Sustentará Tu vejez Así el Señor Nos dice a nosotros Yo sustentaré Tu vejez Con mi palabra No te preocupe Por tu vejez Porque yo voy a estar Contigo Yo te daré Es fuerza Mi palabra Siempre estará Saldrá de la boca De este púlpito Para llenarte En la vejez No tengas temor Siempre te sustentaré Dale un aplauso Al Señor Aleluya Tenía otro texto más Pero yo creo que es suficiente Para que han entendido Lo que es sustentar Es sustentar Ante la necesidad Ante el hambre Cuando parece Que todo se nos derrumba Ahí viene el sustento De nuestro Dios Vamos a ir terminando Esto era más largo Todavía Seguiré en otro día Porque ya van a ser Casi las tres Pero quiero leerle este Voy a leerle este de último Y después seguiré En otro día Porque yo sé Que queremos estar En nuestras casas hoy Vamos a Mateo Capítulo 4 Versículo 1 al 10 Aleluya Mateo 4 Del 1 al 10 Aleluya Ahí está Dice la palabra Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Oye fue el Espíritu Que lo llevó Así que nosotros Podemos ser llevados Por el Espíritu Para ser tentado También El Espíritu Nos lo permite Y quiere Que seamos tentados Muchas veces Dice Y después De haber ayunado 40 días Y 40 noches Estuvo hambre ¿Cuál es la situación Que está pasando aquí? 40 días Y 40 noches Sin comer nada ¿Qué vino? El hambre La necesidad Y el diablo Es muy sagaz Porque él se aprovecha En los momentos Que estamos mal Que estamos sin trabajo O que estamos pasando Alguna situación Al vez Ahí viene A querer A querer hacernos dudar De que somos hijos de Dios Entonces dice El 2 Y después De haber ayunado 40 días Y 40 noches Tuvo hambre La oportunidad Del diablo Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Pero miren Lo que le está diciendo Si eres hijo de Dios Porque en el capítulo anterior En el 3.16 Creo que dice Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos Le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Y el 17 Y hubo una voz De los cielos Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia ¿Por qué el diablo Le está diciendo Si eres hijo de Dios? Por esto Porque Dios Lo había declarado Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y Dios lo ha declarado Sobre cada uno de nosotros Ustedes son mis hijos Amados En quien tengo complacencia Esa es una oportunidad Para el diablo Venir a probarnos Y a ver si es verdad Que nosotros Nos consideramos hijos O nos vamos a dejar Amilanar por él Pero miren lo hermoso Que dijo Jesús Si eres Le dice el diablo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Y respondió Y dijo Jesús Wow Escrito está Está aquí Está aquí En el abastecimiento Está aquí Mi sustento Está aquí En mi palabra No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Aleluya Jesús Era la palabra No era que estaba lleno Él era la palabra Y por eso Con que refutó Al enemigo Con la palabra Cuando venga El tentador En los momentos De necesidad En los momentos De hambruna Hambruna espiritual Y quiere decir Tú no eres hijo De Dios Mira como Dios Te tiene abandonado Tú lo decías Escrito está Escrito está Escrito está aquí Porque yo estoy lleno Sustentado de esta palabra No solo de pan Viviré el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Aleluya Dale el aplauso A nuestro Dios Y en el verso 5 Dice Entonces El diablo No se conformó El diablo Porque Jesús Le tiró esa dura Le refutó Con la palabra Pero no sé Él sigue Porque tú puedes vencer Una Pero el diablo Vuelve con otra Pero siempre Escrito está Escrito está Entonces El 5 Entonces El diablo Le llevó A la santa ciudad Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Otra vez lo mismo Si eres Hijo de Dios Oye Es como Como Provocando a Jesús Provocándolo Así no lo hace a nosotros Tú no es Que eres hijo de Dios Y mira lo que tú Estás pasando Mira como Dios Te tiene abandonado Pero tú Tienes que decirle Escrito está Hay una palabra No solo de De comidas Yo viviré Sino de cada palabra Aleluya Aleluya Dice Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres Otra vez lo mismo Si eres Hijo de Dios Santo La tercera vez Échate abajo Y miren Lo que me llamó La atención A mí Que el diablo También le dijo Lo mismo Porque escrito está Jesús le dijo Escrito está Dos veces Y el diablo Le dice Porque escrito está Tú me estás Diciendo a mí Que escrito está Pero yo te estoy Pero yo te estoy diciendo Aquí que escrito está Tírate abajo Y le está citando El salmo 91 Le está citando El salmo 91 91 91 91 Que dice A sus ángeles Mandará Acerca de ti En sus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Y que le dijo Jesús otra vez Escrito está También No tentarás Al Señor Tu Dios Y así podemos Decirle nosotros No nos tentarás Porque escrito está Él vendrá Para socorrernos Él vendrá Para alimentarnos Él vendrá Para sustentarnos Aleluya El número 7 Jesús le dijo Escrito está También No tentarás Al Señor Tu Dios Otra vez Le llevó El diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adorares Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Porque escrito está Así tú le puedes Decir al diablo Sin temor Vete Satanás Déjame Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo servirás Y nosotros Eso es lo que hacemos Al Señor Nuestro Dios Servimos Y adoramos Porque escrito está No te serviremos A ti Satán Estamos llenos De la palabra De nuestro Dios Aleluya Aleluya Pero eso hay que usarlo Hay que usarlo En los momentos De la necesidad Hay que saber Que tenemos una palabra Por eso quiere Que nos sustentemos Por eso el salmista Está pidiendo Susténtame Yo lo quiero Que tú me sustente A mí Porque yo sé Que si no estoy lleno De tu palabra Voy a estar cayendo En tentaciones Voy a ser vencido Por lo malo Pero si tú me llenas De tu palabra Tu palabra Yo voy a poder citarla Y voy a poder Vencer el obstáculo La adversidad Lo que sea Que se presente Aleluya Y entonces El 11 dice El diablo Entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servían Así pasará con nosotros Cuando el diablo Venga con sus tentaciones Y quiera hacernos Sacarnos del camino Entonces nosotros Le vamos a citar La palabra Por eso el Señor Te dice en este día Susténtame Con tu palabra Y viviré Y no seré Avergonzado No seré yo Avergonzado De mi esperanza Padre gracias Te damos Señor Porque tú eres bueno Señor Porque tenemos A quien acudir Señor Aquí hay Un abastecimiento Con tu palabra Señor Que es la que nos ayuda A poder proseguir Este camino Este propósito Santo contigo Señor Gracias por hablarnos A nuestro corazón Gracias porque tu brazo No sea No sea Señor Cortado Sino que siempre Tú has estado A nuestro favor Guiándonos Dirigiéndonos Y hoy nos ha hablado Por tu palabra Con tu palabra Señor Por eso te pedimos Que nos sustente Conforme a tu palabra Señor Y nuestra esperanza No será avergonzada Por tu palabra Vivimos Por tu palabra Somos Por tu palabra Nos movemos Señor Por tu palabra Fueron hechos Los cielos Y la tierra Con tu palabra Señor Podemos vencer Las tentaciones Del enemigo Estamos llenos De tu palabra Dale un aplauso Al Señor Gracias Damos a nuestro Dios Aleluya Y otro día Proseguiremos Dios ha sido bueno Sigue aplaudiéndole A Él Es para Él Aleluya Vengan los músicos Aleluya Aleluya Amén Bueno Tenemos el consejo Para vivir la palabra De anoche Alimentarnos bien Con la palabra La palabra Que yo se ha hablado Dijo Jesús Es espíritu Y es vida Y dice que Si somos sustentados Por la palabra Viviremos Tendremos vida espiritual Sustentar Sustentar es Alimentar Nutrir Cuando estamos bien Nutridos Tenemos vitalidad Tenemos energía Nuestro sistema Funciona bien Espiritualmente Cuando la palabra Nos alimenta Entonces Nuestra fe Es fuerte Si nuestra fe Es fuerte No va a haber Incredulidad Si no hay Incredulidad Entonces No vamos a ser Movidos Con facilidad De las De las cosas Que nos rodean De los conflictos Las tentaciones Vamos a También Será nutrido El amor El amor Es la motivación Vamos a estar Con ánimo Pronto Para servir al Señor Bien motivados Cuando llega A ese sustento A la esperanza No nos vamos a avergonzar Como dice el texto En fin Todas nuestras Facultades espirituales Serán alimentadas Vivificadas Por el Espíritu No seremos Arrastrados No va a haber Desliz En nuestras vidas Vamos a mantener La frente En alto No vamos a hacer Juguetes De las circunstancias El mal No se va a enseñorear De nosotros Vamos a vivir Como Jesús Que podía dormir En la tormenta Y podía caminar Sobre ella Porque vivía De toda palabra Que salía De la boca De Jehová Los cristianos Que se alimentan Bien Son firmes En la fe Son felices Disfrutan La vida cristiana Perseveran En el camino Del Señor Tienen una linda Relación Con el Padre Le creen Al Padre Honran Al Padre Y en todo Se ven Hermosos ¿Qué pasa Cuando a usted Le falta la vitamina A? Sufre de la vista Si está nutrido Va a tener Visión celestial Va a tener Va a tener Vista de águila Va a mirar De lejos Y de cerca Las Las minucias Y las cosas Que están Que son grandes Que están lejos En fin Así como sucede Cuando somos Nutridos En lo natural Que tenemos Energía Que tenemos Disposición Que tenemos Ánimo Y que disfrutamos De la vida Porque tenemos Salud Así sucede Espiritualmente Hablando Eso explica ¿Por qué La diferencia Entre los Cristianos Los cristianos Nutridos Y los Cristianos Débiles Los cristianos Endebles Que no tienen Fuerza Y que son Como el tamo Que se arrebata El bien Cualquier cosita Son movidos Con facilidad Pero Los que están Nutridos Son firmes Y el diablo Les teme Porque el diablo Dice Con este Siempre estoy Haciendo fila En el desempleo Porque vivo Como un desempleado Porque no importa La tentación Que yo use Siempre me vence Así que si es por este Me quedo sin trabajo Así que lo voy a dejar Y me voy con aquel Dice que El diablo Dejo a Jesús O sea Como no pudo vencerlo Con los tres ardides Dice que lo dejó Aunque dice que después Por un tiempo Lo dejó El diablo Dice Vuelve Después de un tiempo Y si te ve firme Dice Wow Me voy a quedar En trabajo Con este no puedo Ojalá que el diablo Diga con este no puedo Este siempre Me está venciendo Porque este vive Verdad A nuestras casas Que nos guarde Que nos guarde accidentes Que nos de un día Sale de tu boca Sale de tu boca Por favor Que estimemos Tu palabra Más que el oro Más que la plata Más que el placer Y más que cualquier otra cosa De esta manera Disfrutaremos de ti De tu presencia Y de todo lo que tú eres Nuestra esperanza Estará viva Hasta el día Que se establezca Tu reino En la tierra El Dios del cielo Nos bendiga Y nos lleve bien No solamente hoy Sino siempre El Dios de toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Nos bendiga Nos avive Nos santifique Nos vivifique Nos fortalezca Hacia la gloria Por los siglos De los siglos Aleluya Amén Denle un aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga No nos bendiga Lasclamos No nos bendiga No nos bendiga Asclamos Que Dios No nos bendiga Nos bendiga